Diario crítico de Venezuela en su página web informó que el director de protección civil Luis Díaz Curbelo informó que la tormenta tropical Ernesto se encuentra a 265 kilómetros de las costas venezolanas por lo que no afectará directamente al país. Díaz Curbelo indicó que para este domingo se mantendrán las lluvias leves y moderadas con abundante nubosidad en el centro norte costero y el occidente del país. Hizo un llamado a la calma ante falsos rumores generados para proporcionar alarma en la población. Se han dedicado a mandar mensajes de texto donde declaran una alarma nacional. Eso no es cierto. De existirla en un momento dado el gobierno nacional responsablemente dará las indicaciones correspondientes para atender cualquier emergencia. Curbelo informó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil emitió boletines para reabrir algunos aeropuertos del país que cerraron preventivamente por las lluvias. Destacó que en el caso del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos restringió el zarpe de embarcaciones menores. El director de Protección Civil enfatizó que los organismos nacionales están desplegados y que hasta ahora solo se han registrado dos afectaciones tras las lluvias. Una en Huarico y otra en Baruta en el estado Miranda. Por su parte el pronosticador del INAME, Argenis Ramírez, informó que se estima que para este domingo la tormenta tropical esté fuera del área norte de Venezuela. La abundante nubosidad y precipitaciones en el territorio nacional siendo más efectiva el día de hoy en horas de la tarde sobre la región central del país y oriente y progresivamente ya los que es los llanos centrales. Se han presentado precipitaciones bastante fuertes, algunas con descargas eléctricas y ráfagas de viento en áreas de precipitación debido a ya los fenómenos antes mencionados.